Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a enseñar unos parches para levantar los párpados así que bueno, los vamos a poner a prueba, si tenéis curiosidad si funcionan y cómo funcionan quedaros que ahora empiezo con el vídeo Y estos parches, como no, los inventan los chinos chinos, porque hoy en día los inventan todos los chinos bueno, son unas cositas que vienen así, como un rollo, que yo al principio decía bueno, es un rollo de tiritas o qué pasa, pero sí, bueno, es un rollo de tiritas finitas realmente que es así, tal cual, con un rollo viene con un cacharito no sé cómo funciona este cacharito, pero lo vamos a poner a prueba porque por algo está puesto ahí bueno, total, y qué pasa con esto, pues supuestamente lo tenéis que pegar en el pliegue de vuestro párpado o sea, ponéis, veis que tiene como una especie de corte aquí en el medio pues realmente o una tirita así más fina o toda la tirita entera, vale viene con un corte aquí para romperlo directamente no tenéis que cortarlo con las tijeras, digamos que esto, bueno, pues muy cómodo, ¿no? y lo ponéis en el pliegue de vuestro párpado, ¿qué pasa? que vuestro párpado, pues como que se hace un hueco así más abierto y queda muy bonito, ¿por qué los chinos? porque, bueno, creo que es evidente porque los chinos tienen los párpados un pelín más metidos hacia adentro y quieren tener un párpado más abierto mi problema, mi problema es que como veis, este párpado lo tengo un pelín más encapuchado para decirlo así más bajada esta parte de la zona del hueso pero esta la tengo un pelín más abierta cuando me hago el mismo delineado de la misma gordura pues esta no se aprecia tanto y esta se aprecia mejor entonces sí que, bueno, estos parches digo, uy, a ver si me salvan la vida la vamos a probar, porque no lo sé así que voy a cortar un trozo de este de tirita que va así, bueno, fácil bueno, y lo que voy a intentar es levantarlo con este cacharito para no poner, porque a veces tenemos grasa en los dedos y a veces pues el pegamento como que se va y voy a intentar a despegarlo con el cacharito a ver si lo consigo bueno, y levantado está ¿veis? está levantado está bueno, vamos a probar a aplicarlo en mi pliegue del párpado a ver si realmente hace su función bueno, os voy a enseñar otra vez ¿veis? como lo tengo más encapuchado bueno, he acercado un pelín más vamos a ver lo tengo puesto encima del palito para no cogerlo con los dedos y lo voy a poner en mi pliegue que tiene que estar por aquí madre mía, sí que pega a primera vista pega y luego bueno a ver, la idea en sí está muy buena como veis mi párpado está un pelín más levantado entonces esta zona como que se aprecia más ¿no? el delineado del ojo problema aunque lo he cogido con este palito y he intentado no tocarlo mucho con los dedos la esquina de donde lo he despegado tiende a despegarse solución podemos poner un poco de pegamento de pestañas y que se vaya pegando más otro problema que veo yo aunque sea del mismo color porque como es un pelín más transparente y mate pues se acopla bien a lo que es el color de la piel pero aquí hay un pero como veis realmente a veces si hacéis así o si gesticuláis o si parpadeáis como que la tirita se aprecia que estira de vuestra piel natural en lo que es natural no queda pero es una solución de levantar el párpado no digo que no como cosa puntual pues puede ir que funcione genial voy a intentar a poner un poco de sombra encima porque realmente supuestamente lo han hecho también para maquillar así que voy a ver si funciona realmente voy a coger un marroncito voy a poner encima a ver si coge color o no coge color bueno creo que está claro hasta ahora y no creo que hace falta continuar más que realmente la tirita no coge color encima se va marcando más de que hay algo ahí pegado que no es parte de tu piel natural así que va a ser que no como solución puntual pues puede ser que os funcionen bien las tiritas en sí cuestan muy poco es que os voy a dejar el enlace abajo lo he pillado de amazon vienen muchísimas tiritas hasta que le vais pillando el truquillo pues tenéis suficiente levantar el párvulo lo que es levantar el párvulo como idea en sí sí no digo que no las esquinas se tienden a levantar entonces durante el día le tenéis que estar le tenéis que prestar atención porque a ver si os quedáis con media tirita levantada ahí y la gente os va mirando raro porque bueno no es algo normal y habitual bueno de encontrar así que como solución puntual pues puede ser que os puede ayudar de hacer un delineado ahí espectacular y dices bueno para que no se me vaya pegando aquí arriba el delineado y que luego me vaya manchando la parte de arriba como a mí me pasa muchas veces pues al final del día llego con esto pegado arriba pues es una solución maquiarlo encima con algo de sombra va a ser que fuera eso no funciona y las esquinas pues las tenéis que ir mirando porque la verdad es que no se pega bien espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya respondido algunas preguntas vuestras respecto de este cacharito que está haciendo muchísimo horror por instagram nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta entonces os mando como siempre muchos muchos besos adiós y y y y y y y